que vamos a hablar de un tema que a lo mejor la gente cuando les diga de qué se trata lo va a ubicar pero si escuchamos el término la verdad es que no es muy conocido es la alexitimia que te parece alexitimia alexitimia ok a ver de qué se trata yo ya sé de qué se trata bueno estuvimos platicando un poquito se trata de bueno etimológicamente habla de no mostrar o no expresar lo que son las emociones o los sentimientos esto no quiere decir esto no quiere decir que la persona no sienta la la emoción la tristeza el enojo todo esto sino que tiene la incapacidad de mostrárselo al mundo y esto es muy importante porque le genera regularmente conflictos en las cuestiones sociales verdad como dice aquí es esta incapacidad de la expresión y no es que no lo sienta más bien es que no lo puede expresar quizá ahorita que les de las estadísticas la verdad es que son bastante alarmantes porque se dice que uno de cada diez personas la padece y esto es importante también fíjate que se confunde con la anedonia que es este término de la anedonia es cuando la persona está incapacitada para sentir placer o gusto por las actividades y esto pasa cuando las personas tienen por ejemplo depresión pero si te fijas aquí es que no disfruta las situaciones y en este caso es que no expresa estas emociones también se pueden ver introvertidos se pueden ver como pasivo agresivos estas personas ante las relaciones también se le puede percibir como que no pasa nada en la parte social no se expresa no dice nada y está limitado en cuanto a las respuestas que puede emitir en el aspecto emocional son personas poco imaginativas que a lo mejor no se les no se les ocurren ideas creativas ante las situaciones y los problemas frías distantes cuadradas exactamente que se pueden ver como superficiales como que no se meten en ninguna situación y que son poco empáticos por eso es que están relacionados a veces con los narcisistas que ya vamos a hablar más profundamente acerca de esto del narcisismo que es precisamente ese sí una patología y una cuestión de la personalidad que no se quita regularmente ya es un rasgo que que vamos a tener en bastante durante toda nuestra vida pero es patología lic o sea el este es este tipo de condiciones son patologías son enfermedades o solamente son rasgos de la personalidad de alguien así es no es considerado un trastorno no está en nuestros manuales diagnósticos de enfermedades psicológicas psiquiátricas y demás es más bien una característica o un rasgo que sí se puede corregir pero lo malo es que las personas a veces no se dan cuenta hasta que a nivel social tienen problemas y también hasta que se enferman por eso es que al final yo puse que hay enfermedades psicosomáticas que son estas enfermedades que nos dan en el cuerpo por cuestiones emocionales que no sabemos expresar o no sabemos manejar entonces no está considerado un trastorno pero definitivamente al momento de lo social me puede llegar a tener problemas imagínate alguien que no expresa sentimientos o emociones y ustedes ven por ejemplo vídeos de de alexitimia en youtube hacen referencia en un cortometraje a una persona que jamás le dice te quiero a su pareja entonces por supuesto que esto va a representar un problema entonces existe en estos síntomas dificultad para identificar estas emociones a veces no sabe que lo está sufriendo que lo está padeciendo esta alexitimia es algo similar a la persona daltónica o sea el hecho de no es nada más una cuestión de no querer distinguir los colores el daltónico realmente ve en escala de grises bueno las emociones expresadas por la persona con alexitimia son así son grises y si conocemos seguramente a alguien que decimos no sabemos si está enojado está triste está alegre realmente no expresa ninguna emoción ahora sí que como dicen es de alguna manera muestra como como una cuestión de dificultad para esto y nosotros no podemos descubrirlo ahora sí que hay gente que dice no sabemos realmente qué piensa o qué siente es una persona que no se expresa que expresa poco verdad sé que le preguntas oye cómo estás bien y cómo te fue no sé qué tal día bien exacto entonces imagínate lo importante es darme cuenta si hay alguien a mi alrededor que tiene esta característica si está causando millonado dificultad o un problema porque también puede ser que tenga varias raíces ahorita lo platicábamos puede ser que esté asociado con un trastorno por ejemplo no todas las personas con el espectro autista o con el trastorno autista son así pero hay cierto tipo de personas que tienen autismo que tienen esta característica de la alexitimia y que no expresan esa emoción una alegría desbordada incluso una tristeza o un enojo también puede ser por cuestiones de los patrones familiares si papá o mamá no fueron expresivos yo también probablemente vaya sobre ese patrón si es que yo no lo trabajo y voy a ser una persona bastante dificultosa en ese aspecto y la tercera es por una experiencia difícil o dolorosa donde la persona fue reprimida en sus emociones por ejemplo las expresó y se burlaron de él o de ella y que dijo ahora yo me cierro verdad y ya no digo nada ya no expresó nada aunque lo sienta y como lo dije en las enfermedades psicosomáticas no lo expresas sin embargo lo sientes y entonces tu cuerpo reacciona a través de una enfermedad física es que de alguna manera hay que sacarlo así de alguna manera que sacarlo lo mejor es expresarlo y pues bueno si no ahí están las consecuencias no milic exactamente y pues si encuentran alguna persona con esas características o ahorita se sienten identificados con alguna de estas características pues busquen apoyo porque probablemente tengan alguna dificultad en el área social y a través de la psicoterapia puede ser un excelente camino para recuperar esas situaciones y poder expresarnos bueno pues ahí está la información ahí aparecieron los datos de contacto de la licenciada elisabeth sapien y pues muchas gracias milic gracias gracias por estar hoy con nosotros te lo agradecemos mucho el próximo martes nos vemos el próximo martes con otro tema muy interesante no se lo pierda y bueno no se pierda buenos días juárez porque nosotros continuamos con más un saludo y Gracias por ver el video.